Hoy fue una demostración de carácter y juego por momentos. Todo el equipo está bien y eso hace que cada uno pueda hacer las cosas de la mejor manera y se hagan bien. El público de Boca se va extasiado de la cancha. Creo que hoy hicimos todo bien. Muy poco trabajo en los CAR. Y ojalá podamos ganarle a un duro rival como estudiante, que realmente va a ser un partido para durarlo. El empate termina premiando la voluntad de Olimpo en el segundo tiempo. Bueno, hoy por ahí, con el perdón de todos, muchos no les gustaba, pero ganó el antifútbol. Hicimos nuestro trabajo, fuimos solidos atrás y convertimos. Los goles había que merecerlos y hacerlo. Y ninguno de los dos jugó. Para primera división es bueno, ganar dos partidos de Bichitán. Y buscando la regularidad que cuesta, ¿no? Un Racing que le volvió a... que volvió a tener un mismo problema que ante Arsenal. Me gusta mucho Falcao, trato de mirarlo mucho y de seguir mucho su parte. Estaba parejo, encontraron un lindo gol y bueno, después se lo hizo cuesta arriba. Hacía el fútbol, hoy hice dos goles, ¿no? Uno en contra y otro en favor. Ahora hay que pensar en River y tratar de hacer mejor las cosas. Veníamos haciendo buenos partidos y los resultados no se nos daban. Hoy aprobó una nueva materia. Tuvo respuesta ante la adversidad. No estamos pudiendo convertir porque situaciones hemos creado. Tuvimos un año muy difícil en la B Nacional. Era hora que empecemos a disfrutar. Godoy Cruz no salía de su planteo. En ningún momento se convirtió en una amenaza seria para Jiménez. Lo bueno que hagamos hecho en el primer tiempo es manejar la pelota porque en ese tiempo no logramos. Te va a quedar latigazo, ¿no? Te van a decir así. No, que me diga madre. Va a todo meterla, lo único. El déficit de Banfield fue el que le permitió a Arsenal, con poquito, estar con tres puntos más en el campeonato. Esto es para Carlos que también hizo un gran trabajo.